Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de amor llena de paz En Belén de Judá Ha nacido en un pobre portal Un niño de paz celestial Duerme niño Jesús Duerme de niño Jesús Noche de amor llena de paz En Belén de Judá Ha nacido en un pobre portal Un niño de paz celestial Duerme niño Jesús Duerme de niño Jesús Duérmete niño Jesús Duérmete niño Jesús Busco un lugar a donde pueda yo soñar Busco un altar donde me pueda rodillar Busco ilusión, una manera nueva de amar Busco bondad en esta blanca navidad Busco piedad por quien no supo nunca dar Y que no falte ni un pedazo más de paz Ir sin áramen por tantas muertes sin razón Busco la luz en esta blanca navidad Busco la luz en esta blanca navidad Y aunque sé que no podrán faltar Mercaderes de la guerra y de la paz Tantas almas en llamas arderán Olvidándose de esta blanca navidad Busco la luz en esta blanca navidad Busco encontrar esa alegría en tu mirada Busco encontrar esa alegría en tu mirada Busco el cuerpo del amigo que no está Busco la luz en la luz en la luz en la luz Quiero empezar por tantos niños sin hogar Tantas maldita y Dulce en la luz en la luz en la luz T Damen y Windows Tantas maldita y Laden Tantas maldita yHostia En esta blanca Navidad En esta blanca Navidad